Casa de Teatro ha sido el hogar de los artistas dominicanos desde que abrió sus puertas el 31 de julio de 1974. Hoy, en su aniversario número 38, queremos mostrarte desde adentro el mágico mundo de Casa de Teatro, tan mágico como la República Dominicana. ¡Bienvenidos! Para la década del 70, la juventud dominicana vivía un ambiente de opresión. En 1974, un grupo de jóvenes emprendió la búsqueda de un lugar en donde expresarse a través del teatro independiente e innovador. La Casa de Teatro comenzó en el año 1974. Una casa que en su principio se pensó que iba a ser solamente para teatro. Pero cuando se abrió, era tanta la necesidad de una casa pluralista como esta, que los fotógrafos, los pintores, los escritores, todos, todos vinieron a la casa y la llenaron. Lo más divertido del asunto es que en esta casa, cuando yo inicié el proyecto, no lo inicié para mí, sino para un grupo de artistas que exigían un espacio. Yo quise ayudarlos. Pero al cabo de un tiempo, esos artistas buscaron otro nicho y se fueron y yo era de esta casa. Y, naturalmente, el reto de continuarla vigente y con las puertas abiertas por muchos años. Yo siento que la casa ha sido un granito de arena en este país tan árido culturalmente a veces. En el momento que surge, no había otra y por eso se convierte en indispensable. Y, a través de los años, ha sido una vereda por la cual aquel artista que se inicia y confronta su trabajo con el público, la usa. Yo siento que es un facilitador. La casa es un facilitador. No pretende más que eso. Y la alegría mía, la mayor alegría mía, es cuando veo que muchos de esos artistas ya están consagrados y ya son grandes nombres, sociales, no solamente aquí, sino en el extranjero también. En su aniversario número 38, Casa de Teatro tiene preparado un gran número de actividades culturales para satisfacer los diferentes gustos artísticos de su amplio público. En el mes de julio, las actividades van desde el Festival de Jazz 2012 a exposiciones de artes visuales con Fotogrupo. Es bueno saber que hay un lugar donde tú puedes llegar, tocar la puerta y saber que te van a atender como si tú fueras el mejor artista del mundo. Yo trato de dar eso, corazón, alma, abrazos y ayudar en lo que puedo. A veces con dinero, a veces facilitando la instalación, pero generalmente siempre ayudando. Desde su creación hasta la fecha, Casa de Teatro ha albergado tres generaciones de artistas, artistas que en su mayoría alcanzaron la fama sobre su escenario. Mágico el mundo de Casa de Teatro, ¿verdad? En República Dominicana TV le deseamos un feliz aniversario a la Casa de los Artistas Dominicanos y, por supuesto, a su director, el duende mayor Freddy Ginebra, que sigue ofreciéndonos arte de calidad en todas sus vertientes. Por supuesto que te invito a que tú también vengas a disfrutar de este aniversario número 38 en Casa de Teatro. Y por supuesto que me acompañes en una próxima ocasión por República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Gracias.